Chele, 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 no, no, venga, venga, espere, 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 para que él no tenga miedo, pues vaya, Henry, el miedo es el chele, va, porque está alto, así, ajá, vaya, chele, chele, ustedes dos son pareja, pues solo son amigos, o la Corina está solita, es soltera, disponible, somos las dos cosas, ¿Cómo así? Como así quiero yo, ¿Cómo? No, no, o sea que, no, no, o sea que vos estás como la mona y el diablo, que solo le dan oxígeno nomás, jajajaja, no, no, camarada, y pero allá está tirada ahorita, vaya, mire, 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 solo dijo que estaba, entonces vaya son amigos con derecho hl pero no le da celos o sea no sentiría celos que ella esté con alguien más y explicándole por favor de la pared porque dice si digo que no somos nada este henry me la gana y si digo que si somos algo más entonces las dos cosas vayan usted dijo que nadie la mandaba a usted los huevos para responder no es que no estamos cocinando si quiere saber si está libre para entrar o no hay un muro chile ahí en medio aquí henry tu compadre tu amigo que te utilizó para beber jajaja pero ya venía por la corina a acabar él quiere saber si la corina está disponible si está disponible para el pueblo es que yo no puedo decir eso porque yo puedo decir de que mi novia somos pareja pero también no no porque ustedes saben lo que tienen vaya vaya no porque estoy cocinando es que la corina dice porque no contesta el que no tiene huevito para contestar yo la corina no ella está diciendo porque no contestó él a lo que henry le 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 interesa saber la corina está soltera está disponible porque no tienen ninguna otra pareja sí o no estamos hablando de la corina ni si gracias estoy preguntando si ustedes dos son pareja por eso pero eso es como que si yo la mandara a ella y yo si voy a decir que la corina si voy a decir que la corina está soltera pues confiamos en tu palabra y entonces aquí está henry como que yo diga le pregunté yo no estoy soltero eso lo que puedo decir tiene entonces che le está diciendo que él está con usted prácticamente él no puede decir que está soltero porque tiene usted y corina usted está solterita a 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 excelente mujeriego goloso desgraciado sin vergüenza sin vergüenza infiel vaya chele no se viera como le ande tirando también que Fatima no haya por donde casar yo lo tengo casado a usted mi respeto para el chele como las echele como las echele corina usted está soltera o está en alguna relación vaya chele usted está soltero o está en una relación corina 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 de casualidad de esa pareja o esa relación no es uno de camisa roja que está a su lado izquierdo chele de casualidad esa relación no es la que tiene una chaparrita que está a su mano derecha cae ese Fatima está diabólica huela dijo que si y el polo dice beso 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 jerry ni modo compadre está la Fatima está la Fatima si no es nada está la peor en nada si no es nada está la peor en nada no lo dijiste yo no le digo así a ella pero yo traduzco lo más triste ya de pobrecita como me ha llegado aprovechando que ahora está a la misma altura y le dice semejante desgraciada con guata manda y empieza a caché que hablo por todo lo que le ha hecho pero el corazón negro y el corazón tiene que ser rojito pobrecita a qué hora el beso 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 yo quiero hacer una pregunta a la Cori es como aguanta como sobrevive bueno dejame Cori y a vos te gusta Henry es que si ahora yo te voy a hacer una pregunta estarías dispuesto a dejar la Cori que ella decida y que si le gusta Henry pues que no puedes obligar amar es compartir verdad pero de tu parte así que lo que cinta lo que quieres que le está consciente o sea que ya te prohibió que estuvieras hablando con Henry hola hola la mayoría de hombres son así le prohíban a las mujeres que hablen con otros pero ellos hablan con mi hola corina por las infidelidades del chele usted podría empezar con Henry algo por ahí no por eso empezar decimos empezado y si no haga como la jocelyn que a la primera sin conocerlo la noche atendiendo lo bien le lleve pasta jabón de olor una toalla su becita su becita como estas diciendo la noche te va a pagar y asi me rechazan no es justo de mi ya está libre la noche la noche yo lo he pedido ¿por qué me dice? es cierto no le pido porque también va a pagar que te va a pagar porque me dice te gusta o no te gusta pero dijo que después le cayó mal porque mucho le andaba sacando al chile no porque ahorita ahorita dijo eso porque está resentida porque el chile infiel ella se ha enterado de algo y qué más quiere decir con eso es un ejemplo la pastilla la pastilla 24 horas ah 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 el beso pero